Empezaremos por las cosas básicas. Está el contacto, el cuadro de luces, el cambio de marchas y... ¿Dónde está el cuenta kilómetros? No tiene. A mi tío no le gustaba ver que corría mucho. Así que lo desmontó y lo tiró a la basura. Está bien, lo primero es meter la llave en el contacto. Rujo como un tigre de bengala. Más bien como una rata de bengala. Bueno, el paso siguiente es meter... No creí que llegaría a verlo. Estoy furtiendo al volante de su propio coche. Cálmate, Steve. No puedo. Estoy muy excitado. Me parece estar en el rally de Monte Carlo. Es el sueño de mi vida. Dominar la velocidad con mano de acero. ¡Allá voy! ¡Fuera todos de mi camino! Espera, Steve. Espera, espera, espera. Un momento. Primero tengo que enseñarte a Steve. ¿He sido yo? No, las termitas. No te preocupes, Carl. Yo lo arreglaré. ¡Estoy más, espera, espera, espera. Un momento. ¡Frena! ¡Frena! ¡Ah, que nos lo dotaremos! ¡Nos vamos a ver más! ¡Sos hostil! ¡No! 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 ¡Déjame salir! ¿Cómo se sale de aquí? ¡Quiero salir! ¡No! 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 Tampoco esperar. Mira lo que has hecho. Me has destrozado la puerta de mi garaje. Sin cuidado, Carmen. Controla tu carácter. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. Yo me calmaré. Todos lo veréis. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. Yo me calmaré. Todos lo veréis. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. Yo me calmaré. Todos lo veréis. Por fin creí que no me iba a calmar. Ya está. No pasa nada. Dejamos la clase para mañana. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. Yo me calmaré. Todos lo veréis. ¡Tú! ¡Juro que voy a matarte, Steve! ¡Ve aquí! ¡No te escapes! ¡No te metas en el huevo, Steve! ¿Cómo se abre esto? ¡Ábreme! ¡Abre alguna puerta! ¡Si es que tiene puertas a este huevo! ¡Ah! Por ahí sales, ¿verdad? Ven aquí, ven aquí, Steve. Yo tenía ganas de pillarte. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡No me calmaré! ¡No me calmaré! ¡Sal de ahí, Steve! ¡Eres instintos criminales! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Quiero... ¡Ay, yo no! ¡Ay, yo no! ¡Ay, yo no! ¡Ay, yo no! ¡Qué mareo! ¡Car! ¿Qué te pasa, Grandullón? ¡Ay, que me ha dado un limaquillo! ¡No te preocupes! ¡Venía a traer ayuda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hanlo nuestro en la cuarta de la casa! ¡Oh, oh, oh!